hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda luna les quiero compartir algunos especiales para cvs de la semana de noviembre 5 al 11 de noviembre vamos a tener muy buenos especiales espero puedan aprovechar la mayoría de ellos para comenzar vamos a tener en especial estos paquetitos de regalo de wet and wire van a estar a 4 dólares con 99 centavos y si compramos uno nos van a dar un easy be de 4 dólares para estos productos no tenemos cupones entonces pagaríamos 4.99 y nos van a regresar un easy be de 4 dólares quedándonos al final por 99 centavos este especial es límite de una vez por tarjeta el siguiente especial es para las rasuradoras venus el especial dice que si compramos dos nos van a dar un easy be de 6 dólares límite de una vez por tarjeta aquí en este especial vamos a comprar las más económicas el precio es de 8 dólares con 99 centavos son estas que les muestro en la fotografía y para estos productos tenemos cupones de 3 dólares de descuento en una están en el png de noviembre en las 12 nos hace un total a pagar de 17.98 menos 6 dólares de los cupones vamos a pagar 11 dólares con 98 centavos y nos van a regresar un easy be de 6 dólares quedándonos por 5 dólares con 98 centavos o a 2 dólares con 99 centavos cada una el siguiente especial es para este jaboncito de los trastes palmolive el precio va a ser de 99 centavos cada uno y para estos productos tenemos un cupón en la aplicación de CVS de 25 centavos vamos a comprar uno y vamos a utilizar el cupón de CVS quedándonos al final por 74 centavos cada uno el siguiente especial es para esta máscara de cover gear va a estar en especial a 7 dólares con 99 centavos y para este producto nos va a dar un cupón la máquina roja de 3 dólares de descuento en una también nos van a llegar cupones manufactureros de 3 dólares de descuento en una entonces pagaríamos 7.99 menos 3 dólares del cupón de la máquina roja nuestra cuenta va a bajar a 4.99 menos 3 dólares del cupón manufacturero vamos a pagar por este producto un dólar con 99 centavos disculpen que no les muestre la fotografía del producto lo que pasa que cuando yo fui a CVS pregunté y me dijeron que aún no la tienen disponible como es un producto nuevo entonces la van a poner en los estantes el día que comienzan los especiales por eso es que ellos los están poniendo en especial porque es un producto nuevo espero pues ustedes puedan aprovechar este especial ya que al parecer va a ser muy buena oferta nos va a quedar por tan solo un dólar con 99 centavos y aparte de eso califica para el club de belleza el siguiente especial que va a estar muy bien esta semana en CVS es en estos champú l'oreal el precio va a ser de 2 por 8 dólares y si compramos 2 nos van a dar un ECB de 4 dólares este especial va a ser límite de una vez por tarjeta y para estos productos tenemos cupones de 4 dólares de descuento en la compra de 2 ese cupón lo encuentran en el redplom de octubre 22 en los dos champús se nos va a ser un total a pagar de 8 dólares menos 4 dólares del cupón manufacturero vamos a pagar por estos productos 4 dólares y nos van a regresar un ECB de 4 dólares después del ECB nos van a quedar completamente gratis lo cual es un especial súper bueno espero lo puedan aprovechar el siguiente especial es en estas bolsitas de dulces trolley el especial dice que si compramos una nos van a dar un ECB de 2 dólares y las van a tener en especial a 2 dólares para estos productos no tenemos cupones manufactureros ese especial será límite de una vez por tarjeta también pueden obtener estos otros dulces que se llaman black forest estarán en el mismo especial aquí compraríamos una ya sea la de trolley o estos otros que les muestro en la fotografía vamos a pagar 2 dólares y nos van a regresar un ECB de 2 dólares por este especial después del ECB nos van a quedar completamente gratis lo cual también es muy buen especial para estos productos el siguiente especial es en este papel higiénico Scott es el que no trae el tubo en medio el precio va a ser de 4.99 cada uno para este especial vamos a usar un cupón de la aplicación de CVS de un dólar de descuento en uno y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 1.50 de descuento en uno ese cupón lo dio esta semana vamos a pagar 4.99 menos un dólar del cupón de la aplicación de CVS se nos hace un total a pagar de 3.99 menos 1.50 del cupón de la máquina roja nos quedarían al final por 2 dólares con 49 centavos lo cual es muy buen precio para este producto pero si ustedes tienen cupones adicionales los pueden agregar en la página de cupones.com encuentran este cupón disponible para imprimir de 50 centavos de descuento en uno espero pues lo puedan imprimir para que les quede un poquito más económico el siguiente especial es para estos tintes del cabello Revlon el especial dice que si compramos uno nos van a dar un ECB de 4 dólares límite de tres veces por tarjeta y el precio va a ser de 5 dólares con 99 centavos para estos tintes no tenemos cupones entonces pagaríamos 5.99 y nos van a regresar un ECB de 4 dólares quedándonos al final por un dólar con 99 centavos si ustedes tienen cupones de la máquina roja para tintes de cabello lo pueden aprovechar en este especial el siguiente especial es para los shampoo pantene la oferta dice que si gastamos 20 dólares en estos productos nos van a dar 5 dólares en un ECB límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de 3 por 12 dólares para este especial vamos a comprar 6 y vamos a usar dos cupones de 5 dólares de descuento en tres esos cupones los encuentran en el png de noviembre en los 6 shampoos se nos hace un total a pagar de 24 dólares menos 10 dólares de los cupones vamos a pagar 14 dólares y nos van a regresar un ECB de 5 dólares quedándonos al final por 9 dólares si lo dividimos entre los 6 shampoo nos quedaría cada uno por un dólar con 50 centavos este es un precio un poquito alto para pantene espero pues la máquina roja les dé algún cupón para combinarlo en este especial y les queden un poquito más económicos el siguiente especial es para los cosméticos maybelline la oferta dice que si compramos dos nos van a dar un ECB de 5 dólares límite de una vez por tarjeta aquí en este especial vamos a comprar dos sombras de 4 dólares con 19 centavos son estas que les muestro en la fotografía y vamos a usar dos cupones de un dólar de descuento en una esos cupones los encuentran en el red plom de octubre 22 en las 12 nos hace un total a pagar de 8 dólares con 38 centavos menos dos dólares de los cupones vamos a pagar 6 dólares con 38 centavos y nos van a regresar un ECB de 5 dólares quedándonos al final por un dólar con 38 centavos si lo dividimos entre dos nos quedaría cada una por 69 centavos también estos productos califican para cupón de porcentaje y si la máquina roja les da cupones para cosméticos lo pueden usar el siguiente especial es en los pañales pampers la oferta dice que si gastan 30 les van a dar una tarjeta de 10 dólares este especial es límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de 8.99 cada uno para este especial vamos a comprar cuatro paquetes y vamos a usar cuatro cupones de dos dólares de descuento en uno esos cupones los encuentran disponibles para imprimir en la página de cupones.com en los cuatro paquetes se nos hace un total de 35.96 menos 8 dólares de los cupones vamos a pagar 27.96 y nos van a dar una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedarían por 17.96 si lo dividimos entre cuatro nos quedan por 4.49 cada uno disculpen que no les muestre la fotografía del cupón pero me fijé en la página y ya no lo encontré espero ustedes los tengan para que puedan aprovechar este especial de los pañales les hice una segunda opción para este especial de gastan 30 y les dan una tarjeta de 10 dólares solamente recuerden que este especial es límite de una vez por tarjeta van a estar también incluidos estos paquetes de agua es el de 24 botellas el precio va a ser de 2.77 cada uno para estos productos no tenemos cupones vamos a comprar 11 paquetes haciéndosenos un total de 30.47 menos 10 dólares de la tarjeta que nos van a regresar por este especial nos quedarían por 20 dólares con 47 centavos si lo dividimos entre los 11 paquetes de agua nos quedaría cada uno por un dólar con 86 centavos que es muy buen precio para estos productos y por último les quiero compartir este especial de los tintes para el cabello l'oreal van a estar también en especial a 2 por 17 dólares y si compramos 2 nos van a dar un ECB de 4 dólares este especial va a ser límite de una vez por tarjeta y para estos productos tenemos cupones de 6 dólares de descuento en la compra de 2 en el red plom de octubre 29 vamos a comprar 2 cajitas haciéndosenos un total a pagar de 17 dólares menos 6 dólares del cupón vamos a pagar 11 dólares y nos van a regresar un ECB de 4 dólares después del ECB nos van a quedar estos tintes por 7 dólares si lo dividimos entre 2 nos quedaría cada uno por 3 dólares con 50 centavos que es muy buen precio para estos tintes l'oreal pero si ustedes tienen cupones de la máquina roja para tintes lo pueden utilizar para que puedan obtener estos productos más económicos espero pues puedan aprovechar estos especiales va a haber varias ofertas muy buenas muchas gracias por ver este vídeo les pido que me regalen un like y que lo compartan hasta luego